Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Albert Jovel trayéndole a ustedes una captura de pantalla y el día de hoy he comprado un nuevo libro, pero antes de eso quisiera decirles que el primer diccionario de teología que tuve fue el diccionario de teología contemporánea por Bernan Ramm y él, vamos acá, este libro fue publicado en el año pasado, 1984, por caso bautista de publicaciones, era la cuarta edición, el libro originalmente en inglés se publicó mucho antes de eso, en 1966, así que esta es una versión muy muy antigua, pero igual me recuerdo que un hermano en Los Ángeles me lo mandó, se llamaba Mario Rivera, ya nunca volví a vivir de él, pero este hermano me lo mandó y fue una bendición en el sentido de que fue la primera contribución de alguien que me mandó algo, así que por eso quería mencionar este libro. Bueno, quiero aclarar que Amazon no me está pagando por hacer esto, yo quiero ver si hago una cosa en mi web, en mi blog para poder vender cosas de Amazon, lo tenía en otro web cuando estaba Blogspot, pero se ha perdido esa cosa y luijovel.com es el blog principal, pero el libro que me compré ahora es Evangelico Dictionary Theology que es la tercera edición del Evangelico Dictionary Theology y que esta fue, esta fue la segunda edición y ha sido muy bueno, muy bueno, es del 2001, la segunda edición es del 2001 y vamos a ver que ahora ha salido la Evangelico Dictionary Theology la tercera versión, esta tercera versión yo aquí en Australia lo compré más barato, me costó 50 dólares, me costó aquí hasta 55 dólares, esta es una cosa clásica o ya está a más al día como vamos a poder ver aquí abajo, noviembre del 2017, tercera edición, 976 páginas, es por Baker y es muy recomendado, es uno de los libros que aquellos que están interesados de leer de teología tienen que tenerlo, no pueden estar jugando con esta cosa, o sea, si quieren saber lo básico al menos esto es lo que tienen que tener, Evangelico Dictionary Theology, tercera edición, está también el Evangelico Dictionary Theology, también hecho por, o mejor dicho, editado por Walter Elwell, es la primera edición de 1996, está en el diccionario de misionología, de la teología de misión, está otro diccionario, el con size, este es uno más pequeño, vale menos también, tiene menos páginas también, solo tiene 569 páginas, está el diccionario de teología bíblica, el nuevo diccionario, tenemos que tener cuidado que hay veces que son diccionarios de teología y hay unos que se llaman nuevo diccionario de teología, que en realidad es otra casa de publicación que lo saca, y bueno, estos son los que quería mostrarles en este momento, pero este es el que me compré, Evangelico Dictionary Theology, en inglés, esta es la tercera edición, la segunda edición la voy a dar, como siempre hago, usualmente regalo mi edición previa, y usualmente también lo que hago es que se la doy a mi iglesia, pero lo que yo le quería enseñar es esto, aquí está este y aquí está este, diccionario evangélico de teología, este es, también, este es el mismo diccionario que este, que este, es el mismo diccionario, Evangelico Dictionary Theology, es el mismo en español, pero esta es la segunda edición, esta es la segunda edición, es, es, fue publicado por desafío en el 2014, tiene 1536 páginas, eh, eh, ustedes lo pueden ver, este pueden ver que lo pueden encontrar, bueno, aquí está el precio de Australia, creo que estoy, yo estoy metido en la, en la, en la Amazon de Australia, por un momento, porque estaba buscando cosas, pero usted lo puede buscar también en el, en la página de Amazon de México, o quizás la, la, la de, la de Estados Unidos, no compren de Australia, porque le va, le va a costar un ojo, le va a costar, la, la, la mandada de Australia para allá, le va a costar, para Latinoamérica le va a costar más que el propio libro, se los, se los aseguro, porque yo ya hice eso, yo ya, 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 cuando he rifado, y por eso, mucha gente me dice, hermano, ¿cuándo va a rifar libros? Ah, cuesta, eh, cuesta mucho, eh, mandar un libro de aquí a Australia para allá, pero ya, eh, le, ya le entendí, también ya, Amazon ya cambió sus, 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 sus reglas, ya puedo mandar de Latinoamérica, dentro de Latinoamérica, o de Estados Unidos, puedo mandar un libro para, para esa región, ya no tengo que estar pagando de, y de aquí para allá, eso era tremendo, pero, el, la cosa es esta, que está el diccionario evangélico de teología, ustedes pueden hacerse este diccionario, es un, eh, y solamente quiero hablar de, evangélico, de, eh, diccionario de teología, no quiero hablar de otra cosa, así que ya saben, este es por casa, eh, por, por desafío, eh, está disponible, eh, aquí en Australia, eh, pero yo me imagino que va a estar disponible también, en, eh, también en Estados Unidos, y en México, eh, lo, se pueden hacer ustedes de ellos, o pueden preguntar que su, que su librería, local, eh, la, eh, la, pueden ordenar este libro, así que, yo les recomiendo, antes de esto, quería mostrarles también, el número de diccionarios teológicos que hay, el compendio del diccionario teológico, este, este, recordemos que este es el, el papá de los papás, eh, pero es, es el, es un compendio, eh, son diez tomos, de cada uno de no menos de ochocientas páginas, o de, de seiscientas páginas, eh, de Kittel, esto es, eh, esto es, es una, una joya, y está, eh, también es, es publicado por desafío, el dos mil dos, mil trescientos y treinta y cinco páginas, eh, esto está, no solamente la teología, sino que más que todo, las palabras del Nuevo Testamento, como son usadas teológicamente, así es como, este es un poco diferente al otro diccionario que les acabo de decir, el otro diccionario es, 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 es más general, eh, pero este ya es otro, el diccionario teológico es más específico, eh, con respecto al libro, miren aquí, hay nueve aún, y lo pueden comprar, eh, este diccionario, eh, 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 Justele González, también es un, es un, eh, diccionario manual teológico, teología práctica de la predicación, entonces, aquí ustedes pueden ver analogía a Dios, culto, cristología, le da, le da muchos, y este es publicado por Clie, pueden tener este también, este es un manual, quiere decir que va a tener menos páginas, como pueden ver aquí, son trescientos cuatro páginas, que, que hay, así que, es del dos mil quince, así que está recién, eh, yo no tengo todos estos, simplemente los he fogeado, eh, los, los, los he visto en, 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 presentaciones y cosas así, así que, no, no crean que yo estoy diciendo todo lo que tengo, porque, porque no necesito tener todo, porque si tengo lo, lo más caro y inglés, entonces yo ya no, usualmente no voy a comprarlo en español, porque ya cubrí, ya, ya tengo cubierta esa necesidad teológica que tenía, pero, yo creo que si usted no tiene mucho dinero para, 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 bueno, treinta dólares australianos, vendría siendo como, cuánto, como casi cuarenta, cuarenta de Estados Unidos, así que, si usted puede tener eso, en vez de pagarlo, el otro precio, yo creo que es lo mejor, el diccionario teológico de Justo Le González, es un manual, o sea que es menos, otro que me regalaron, es de Francisco La Cueva, por Clie también, diccionario teológico ilustrado, este me gusta, porque trae, como, como dice el nombre, trae ilustraciones, trae fotos, trae, usted puede ver a las personas que están hablando muchas veces, este es de 624 páginas, es el 2008, y trae bastantes, bastantes términos, podemos irnos a la, a ver adentro, podemos ver, revisado y ampliado por Alfonso Rupero, Alfonso Rupero acaba de andar por Guatemala, por los que saben, 2001, clasifiquese hermenéutica, vamos a ver si llega a dar, a dar, como se llama, entradas, adivinis, en la teología católica se dice una de las formas de suspensión católica, apostiori, esta expresión latina significa por lo que viene detrás, y apriori, y bueno, ya empieza a decir, a eterno, a infinito, abadón, en el vocable hebreo que significa destrucción, salmo, y esto, abad, el arameo, abad padre, a través del griego, abad, y esto lo pueden ver, después, digamos, Abelardo, Pedro, aquí ya viene, ya, ya, ya vienen a dar personajes también históricos que tienen que ver con el estudio bíblico, en este caso con Abelardo, filósofo y teólogo francés, nacido en Palette, acerca de Nantes, en el 1079, y muerto en el convento de San Marcel, Chalón Sursanu, 1142, enseñó filosofía, bueno, y ahí él empieza a dar, te da una pequeña introducción a esta persona, y abismo, y aquí empieza a decirle el abismo, en latín vulgar, abissimus, del griego origen, abiso, griego, abiso, sin fondo, en el griego clásico, siempre es un adjetivo para indicar lo insondable, en la etnumología del antiguo, también te lo mismo hebreo, de home, lo profundo en el océano, es el océano primordial del agua, o sea, que esto, esto, esto les sirve a todos aquellos que cuando viene un predicador, yo, ayer me dijo alguien, llegó un predicador a predicar locuras, estupideces, y tonterías a su iglesia, y ustedes pueden regresar a su casa y pueden ver esto, y estos son, estas son las herramientas que usamos todos para poder entender el texto, dice, en el Nuevo Testamento pasa a significar el tártaro, aparte, la parte inferior del ave, según la imaginería griega, tiene un triple referencia, primera, primer lugar, que sirve como la cárcel de la satanás y algunos demonios, aquí están los textos, el segundo, el reino de los muertos, de los vivos, no pueden entrar, ahí están los textos, y tercero, el lugar del que sale la bestia del anticristo, o sea, que le da todo, tratan de darle todos los, 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 los versículos y capítulos, y, 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 y una, también un trasfondo histórico de la palabra, y también de personajes, mire, absolución, aquí le dice lo que es la absolución, eh, eh, abstenencia, bueno, en fin, esto es, esto es, esto es, como vimos aquí, aquí la palabra absolutamente es indispensable para aquel que está, que está interesado en aprender la Biblia, estudiar la palabra de Dios, eh, más a fondo, y aquí no, no, no veo que están saliendo las, eh, adopcionismo, por ejemplo, aquí está el adopcionismo, eh, es, de dónde salió la herejía, quien la, quien la, como se llama, quien la, quien la rechaza, adopcionismo, también, adopcionismo, ¿está dos veces entonces? Adop, adopcio, adopcionismo, y adopcionismo, herejía del siglo II, no confundir con el anterior, que enseñaba que Jesús, hombre, fue una persona histórica, de altas virtudes morales, adoptada por el verbo de Dios, como dijo, algunos sostenían que el espíritu divino descendió sobre el hombre Jesús en el momento suboptimo, bueno, y ahí pueden ustedes ver, sus defensores más conocidos fueron Pablo de Samosota, Teodoto, Maptucio, y Nestorio, bueno, y ahí, y ahí pueden leer, sí, entonces, que ya tienen una idea de lo, de lo que esto se trata, y hay veces que, que, y muchas veces tiene una entrada, tiene una bibliografía, y, y el hermano Roquero le he puesto aquí bastantes cosas en español, así que esto, esto, muchas veces que por esto es lo más importante de, de, de estos, de estas herramientas, por la bibliografía, al menos para mí, la bibliografía es súper importante, eh, así que yo les, yo les, yo les recomiendo esto, porque van a, van a ver mucha bibliografía en español, eh, siempre aquí, miren, bibliografía, eh, otro, otro, aquí, bibliografía, al menos, al menos que dé una, agnosticismo, eh, siempre, siempre trata de dar una bibliografía, agrafa, del, 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 del griego, agrafa, para referirse a lo no escrito, en teología se utiliza para indicar las palabras de Jesús, no escritas en los evangelios canónicos, transmitidos por la tradición, y los, y los apócrifos, y un, y un, un ejemplo de estas palabras es, cuando Pablo dice, como dijo el Señor Jesús, es mejor dar que recibir, eso no está en los evangelios, eh, eso es un agrafa, bueno, ya vimos, ya, ya vimos, entonces, yo recomiendo que si se pueden hacer este diccionario teológico ilustrado, eh, eh, salió en el 2008, eh, fue revisado y ampliado por Alfonso Ropero, publicado por Cligue, eh, es de 624 páginas, yo lo recomiendo mucho, de ahí le sigue, este diccionario teológico, yo no lo conozco, este diccionario teológico, primera vez que lo veo, ahora que me he puesto a buscar, eh, y, y la casa editorial es, eh, editorial Patmos, que es evangélica, 330 páginas, yo se lo puedo decir, eh, de autorizan evangélico, es simplemente biográfico de los grandes teólogos y pensadores, disión revisada y ampliada con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores, así que este, Cladionor Correa de Andrade, en realidad, no sé quién es, pero lo que Patmos publica es bueno, y esto viene de enero del 2000, del año 2000, así que esta es otra cosa que si usted tiene acceso a eso, yo no puedo tener acceso a eso, porque si yo quiero tener acceso a eso, tengo que mandarlo a traer y eso me va a costar mucho dinero, y aquí, y aquí hay otra cosa, eh, encontré algo bien interesante, eh, diccionario teológico del Nuevo Testamento, Caridad, The Kittel y Brevior es 9, este parece que es, es el Kittel de 10 volúmenes, no estoy seguro, 1974, o Stauffer, el, el, y aquí, bien, y aquí está el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, pero como, es teológico también, pero no es, no, 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 no es eso específicamente, pero sí, yo lo recomiendo que lo compren, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, eh, Alfonso Rupero, él lo, lo, lo editó, y disculpen por esto, que Enrique, Enrique le, le gusta hablar, le gusta, le gusta hablar, decirme cosas, eh, el, el, estoy viendo esto de que, de que, eh, ustedes pueden traerlo, y este es, yo, aquí no lo mandan, por alguna razón no lo mandan a Australia, otra cosa que no puedo ver, pero este es, miren, es exhausto, dos mil setecientos cuatro páginas, salió en el dos mil, dos mil trece, y, eh, vale ciento dieciocho dólares, pero no viene, por alguna razón, no lo puedo mandar a traer, eh, el Dios cristiano, eh, diccionario teológico del Nuevo Testamento, uno y dos, eh, eh, aquí me gustaría ver lo, quiénes son los, eh, esto es alemán, así que, eh, eh, esto ya, yo, es de ediciones, sígueme, eh, parece que son, no, no dice cuántas páginas, pero miren, ah, eh, yo creo, yo, yo creo saber cuál es este, ya, este, este es el que el hermano Daniel Steffen habló acerca de esto, que es súper caro, eh, porque todo lo de sígueme es caro, bueno, y ahí están, eh, esos, esos, aquí está, está el número siete, ve, y eso es lo que digo, que parece que estos son los tomos de Kittel, eh, eh, los que ellos tienen, está, está, este también, esto que no es de teología ética cristiana y teología pastoral, bueno, sí tiene que ver con teología, este yo lo recomiendo también, yo lo tengo, cuando hice ética, me acuerdo que lo sé bastante, eh, Klee, una vez más, tampoco Klee me está pagando para darle, para darle propaganda, Klee, y es 2009, esto, si usted está, eh, involucrado en el ministerio pastoral, aquí le va a decir acerca, eh, términos de consejería y cosas así, o suicidio, cómo es que la, eh, cómo, cómo es que el, el cristianismo ha entendido el suicidio, y eso, cuando ya hace años yo di, yo hice una, un video, con, eh, hablando acerca de la historia del suicidio, cómo los cristianos hemos lo entendido, eso, y respondiendo a John MacArthur y a, y a, y a, y a, y a Núñez, a la mano Núñez, allá en la República Dominicana, y yo, hace, parte de mi, de mi, de mi presentación, parte de ese video está basado en lo que dice aquí, porque aquí me da mucho, aunque tengo, otros libros de ética, pero mucho, eh, bueno, algo global, aquí lo aprendo yo, bueno, esa es toda la página, creo yo, la página que está disponible, eh, ya voy terminando, eh, este es otro nuevo diccionario de teología, este es el new, eh, por eso ya les dije, está el diccionario de teología, el, el diccionario evangélico de teología, está el nuevo diccionario de teología, y hay unos que se llaman diccionario de teología, entonces, este está por Packer, de aquellos que ustedes conocen a Packer, él, él lo ha editado, eh, este, este es de 2003, aunque, 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 este es de la Casa Bautista de Publicaciones, 2003, aunque su, aunque su original publicación en inglés, les puedo decir cuándo fue, solo para que ustedes sepan la, la fecha exacta de cuándo fue publicado en, en inglés, eh, en el noventa, en el ochenta y ocho, en el ochenta y ocho, o sea que ya, ya está un poco viejito, pero está, se usa mucho, y, y hay, eh, eh, este, este, que, que, que viene siendo, eh, este, ¿cómo se llama? El primero que vimos, el primero que les enseñé, que yo, que yo quería que vieran, eh, los, los eruditos que, que, los eruditos que escriben en este, eh, diccionario teológico, son diferentes a los que están aquí, y la diferencia puede ser, eh, bueno, yo para mí, eh, ¿cómo le podría decir? Por ejemplo, Don Carson y personas de ese calibre escriben acá, y en este escriben otras personas, más que todo inglesas, aunque mundialmente, Grant Cole, escribe mi, mi ex, eh, director y profesor de teología, que ahora está allá en, con Don Carson en Trinity, él escribe aquí, en T. Wright escribe aquí, él tiene un, um, un, eh, escribe específicamente el artículo que habla de justificación, así que, eso lo van a ver, y muchos de los temas que aquí van a encontrar, no lo van a encontrar acá, entonces, eh, es bueno tenerlo también, porque si no lo encuentro aquí, me voy para acá, y si no lo encuentro aquí, eh, me voy a, a los, a los otros, eh, a los otros que tengo también, que serían este, sería este, y este, bueno, pero para terminar, quiero decir eso, 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 para, para recalcar, eh, yo he comprado el, bueno, esto, esto no me acuerdo si ya lo hablé, estoy editando el video de vuelta, porque lo que ocupo yo se, se corta, se corta de una que otra vez, eh, este diccionario del Antiguo Testamento del Pentateuco es bueno, también está Jesús y los Evangelios, que no, voy a ver si está aquí abajo, no, 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 no lo está, no lo está diciendo Jesús y los Evangelios, eh, estos son ya diccionarios para gente que está en el seminario, y yo les recomiendo de que si tienen seminario, que si tienen, eh, más allá de una licenciatura, eh, este sería otro diccionario, pero es diferente, este diccionario del Antiguo Testamento, habla de teología del Antiguo Testamento, pero habla de otros temas, eh, pero en sí, bueno, entonces, eh, este es, este es este, la segunda versión, la segunda edición es este, diccionario evangélico de teología, la segunda, la segunda edición, recordemos que ahora hay una tercera edición, una tercera edición, y esa es la que yo he comprado, la que, la que yo he dicho que tengo, que es esta, eh, es el, eh, pagámoslo grande, porque quiero que lo veamos, eh, dice que es Daniel J. Treyer y Walter Elwell, o sea que él siempre está involucrado, pero ya es Emeritus, ya está retirado, entonces Daniel J. Treyer es el que ya se, ya se encarga de eso, vamos a ver, tiene bastantes páginas por lo visto, vamos a ver, eh, aquí dicen las personas que, que igualmente como en el otro diccionario les enseñé, aquí también Marvin Anderson, PhD, University of Aberdeen, eh, eh, habla de Peter, Mary y Bernigli, eh, hablan de esas cosas, William Baker, William Baker, eh, eh, dice a donde sale, Aberdeen de vuelta, Stone Cambio Boom, este, este Stone Cambio Boom, eh, es, 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 es un movimiento de que mucha gente, eh, es parte de él, allá en Latinoamérica, pero son, salieron del Bautista Sur, eh, quien más aquí está, alguien que usted puede conocer, eh, Richard Jimbaum, William Cameron, Linda McDowell, D. Carson, aquí está, eh, ya me dice, I am saying, Jesus, Jerusalem, Daniel, Jerusalem, esos son los artículos que ha escrito, o sea, la iglesia, la autoridad de, la autoridad, la autoridad en la iglesia, los, los dichos de yo soy, de Jesús, Jerusalén y la Nueva Jerusalén, esos son los artículos que le ha escrito, así que, esto lo van a poder ver ustedes en este diccionario, en esta versión, eh, aún, 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 aún han sido puestos al día, eso es lo que pasa. Bueno, entonces, así es la cosa como, como ver diccionarios bíblicos, y para terminar les quiero decir esto. Entonces, ¿qué diccionario recomiendo yo? Yo recomiendo todos los diccionarios, este diccionario si usted sabe griego, y aunque no sepa griego, pero si sabe griego, este es el diccionario que nosotros usamos, eh, pero para empezar, y como he dicho, Klee no me está pagando nada, ojalá que Klee le caiga bien, porque la vez pasada con el hermano, el hermano Ávila, yo dije una cosa, y no le gustó, pero lo que pasa es que yo creo que son diferentes los de vista, pero el hermano me comprendió el fin. Mire, y aquí está, puedo, puedo, eh, me lo pueden vender nueve dólares menos a mí, yo no sé por qué, eh, con esa cosa. Bueno, aquel que ha solo terminado la secundaria, y no tiene mucho estudio formal, este es el diccionario para empezar, el de Francisco, la cueva, el diccionario de teología ilustrado por Klee, y está ampliado por Alfonso Ropero, yo recomiendo eso. Ahora, aquellos que ya tienen un poco más de estudio, pueden irse con este diccionario, o con este, o con el diccionario evangélico de teología. Tienen ahí estado. Yo, si ustedes son bien evangélicos, bien evangélicos, bien conservadores, serían, sería tener el diccionario de evangélico de teología y, y el de diccionario teológico de los platos. Pero si son evangélicos y quieren ver un poco más allá de lo que otras personas piensan, y otras posiciones, eh, más allá, eh, aunque van a ser mencionadas aquí y aquí, pero van a ser un poco más desarrolladas aquí, esas posiciones. Eh, yo creo que estos tres diccionarios son buenos para tenerlos, claro, he hablado de los otros también, pero estos son tres diccionarios que ustedes pueden sacarle provecho a su estudio teológico. Vemos que están un poco atrasados en lo que respecta al mundo teológico, pero es lo que hay. Así que, yo les recomiendo que los, que los usen, que los, ah, que los, eh, puedan, ah, hacer de uso para ustedes. Y una cosa, antes de irme, eh, les voy a recomendar mi página. Ja, ja, les voy a recomendar que vayan a liujovel.com. Aquí está el dashboard, miren, estos son los, el número de, de personas que, que hay. Alguien dijo que yo tengo un requíticos seguidores, eh, en YouTube y en mi página personal tengo más seguidores que ellos, pero bueno, esta semana no he puesto nada, por eso todo se ha ido para abajo, miren. Eh, y aquí, y aquí, y miren, aquí está el copyright strike, ¿por qué? Le quiero decir, porque el canal de los últimos días de David Diamond, eh, David Diamond está ocupando a Beyond Music, Beyond Music me han querido cerrar el canal, y solo porque he tenido, ¿cómo se llama? Eh, este, este video. Y, bueno, yo hice ese video con otras personas, otras personas no quisieron, eh, eh, pelear esa cosa, no pudo pelear, entonces. Pero eso, yo les invito a hacerse parte de liujovel.com, eh, también, aquí es mi blog, aquí está mi blog, eh, Larry Hurtado, pero no, pero ese no es el último, este es la, este es liujovel.com, mucha gente me pregunta, ¿cuál es su, cuál es su blog? Y yo lo menciono una y otra vez, una y otra vez, y, y aún me pregunto a la gente, ¿cuál es su blog? Y yo lo último que digo, ponga mi nombre en, en Google y le va a salir, pero, y aquí, eh, aquí hay cosas interesantes que usted puede leer, ahora, ahora, mañana, el día, mañana, tengo que hacer, eh, otro, otra cosa, mira, aquí está Levito, me está, me está, me está hablando. Así que, eh, en mi canal, ese es mi dashboard, pero mi, ¿cómo se llaman mis videos? Esta cosa yo creo que no va a ser, la guapa no va a ser, va a ser aquí, eh, y van a ver lo que a mí me gusta ver, a mí me gusta ver, me gusta ver, me gusta ver cosas de computadora, me gusta ver los gatitos, me gusta, estos videos me encantan, yo no sé, a mí siempre me gustan los gatos. Y aquí están otros videos de otros hermanos, Trudy Jung, me gusta ver de, 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 de la Gunda Mundial, me gusta ver, eh, reviews de, 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 ¿cómo se llama?, de, de, de teléfonos, esto es lo que veo. Y también me gusta, eh, ver cosas así, esto es por mi hija, porque a mí a mí me encanta lo coreano, eh, me tiran estas cosas, eh, me gusta ver de Star Wars, más cosas de estas, y aquí, miren que está Sprawl, eh, con MacArthur, y ahí, y veo otras cosas, está White, porque White vino hace poco a Australia, así que estuve viendo qué es lo que dicen, y bueno, en fin, estos son los que a mí me interesan, más gatitos, me gustan los gatos, está Michael Heiser, siempre estoy oyendo, eh, pero si ustedes se van a mi, a mi, a mi canal, ustedes van a ver, eh, aquí está, el, el, ¿cómo se llama el canal Luis Jovel?, yo les invito a que se hagan miembros de él, eh, 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 y también que me apoyen por Patreon, Patreon es otra página, eh, en Patreon me van a poder ver el, ¿dónde está Patreon?, aquí está arriba, Patreon, ahí estoy yo, está Luis Jovel, aquí hay alguien me ha escrito ahí, eh, esta es mi página, aquí están mis posts yo les invito a que a que me yo les pido que ustedes me, lo que está publicado siempre voy atrasado en Patreon tuviera que hacerlo al revés, tuviera que ir adelantado poniendo cosas pero no, yo lo hago, yo pongo otras cosas primero y las dejo en Patreon para que estén primero en Youtube que esté gratis Patreon nunca yo cobro pero si les pido que si me puedan ayudar y aquí en elhijo del.com pueden ver aquí está Patreon pueden irse ahí para apoyarme y también más abajo está Paypal lo otro también que les quería decir está esto esto es mi miren, de aquí este es el de las casas que estoy puesto aquí está la cajita, how to be a good boy del perro entonces esto es, bueno entonces aquí está mi 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 página de de Twitter esto es lo que yo lo que yo veo, verdad pero esto es lo que yo pongo aquí está Living in Australia Baptist My Conviction Electro Greek este es mi página y ustedes pueden ver que pongo cosas políticas bastante pero también teológicas también teológicas aquí está aquí está Keller Keller me gusta mucho lo que dijo ahí estas cosas que pongo bastantes cosas teológicas teológicas libros muchas de las cosas que yo pongo teológicas para que la gente sepa y yo doy mi comentario a veces que yo hago retweets de otra gente también y te pueden ver bastante política de Trump ahí está Trump Trump cada rato sale Trump y las cosas que está pasando por Trump porque a mí me interesa mucho porque yo crecí en Estados Unidos mi familia está en el Army en Estados Unidos y tenemos mucho que ver con Estados Unidos a este hombre lo echaron del Southwest Baptist Teológico Seminary porque él fue homosexual y él empezó a hablar de la homosexualidad en contra de la homosexualidad y lo echaron porque hay diferencias no sé por qué ¿verdad? entonces aquí aquí ustedes pueden ver también si se me quieren seguir en mi en el Bifo Bell solo búscame en el Bifo Bell y aquí en Twitter y eso es todo eso es todo lo que les quería decir pero bueno desde el Paypal si me quieren si me quieren apoyar ahí está también el sitio de de Juan Paul Zamora y si te me quieren apoyar por 2 dólares 5 dólares 10 dólares al mes se lo agradezco mucho por Patreon o de una sola vez si me quiere dar unos 5 dólares 10 dólares ahí está usualmente yo no pido dinero pero yo creo que es necesario porque yo quiero sacar adelante el el entonces eso es todo lo que les quería enseñar y les quería explicar acerca de los diccionarios teológicos espero que les haya ayudado espero que les haya dado un poco más de conocimiento con respecto a esto y que así puedan ustedes mejorar su estudio bíblico para de una buena acción la de una la